Todos por Tamaulipas Todos por Tamaulipas Todos por Tamaulipas Todos por Tamaulipas Bueno pues ahora estamos con Héctor Vadillo Quien es una persona muy conocida de los caballos Pero además no te conocíamos esta virtud Ya estás especializado en esto de los barriles Mira Humberto, agradeciendo mucho a C.C. Arena A C.C. Canales, al Instituto Tamaulipeco de la Mujer O de la Mujer Tamaulipeca, discúlpame La oportunidad que nos dan de servir en este primer festival ecuestre Tamaulipas 2015 Sin lugar a duda creo que va a ser una de las mejores exposiciones y plataformas Para que la cultura ecuestre en Tamaulipas vaya adelante Si ya la estamos haciendo con cabalgata, la estamos haciendo con charrería Creo que ahora incrementando estas actividades de rodeo Sobre todo de las actividades de caballo Nos va a dar la oportunidad, la verdad, de salir avantes en esto que nos gusta que son los caballos Tamaulipas Manuel Valles del estado de Zacatecas presente en este gran evento coméntanos Manuel, ustedes tienen una gran experiencia ya en este tipo de torneos Fíjate que afortunadamente sí Zacatecas geográficamente está ubicado, como tú sabes, en el centro norte de la República Mexicana en Zacatecas hemos estado trabajando en cuestión de carrera de barriles atrayendo precisamente gente aquí de Victoria, Tamaulipas gente de toda la República Mexicana de Torreón, de Monterrey con el fin de promover la carrera de barriles como un gran deporte el rodeo, precisamente como deporte extremo, yo te comentaba hace unos momentos que estamos muy contentos de visitar Ciudad Victoria Tamaulipas Gracias porque nos permitiste llegar a esta ciudad Señor, te pedimos nos acompañes esta tarde que montes con nosotros y vigiles cada movimiento de nuestro caballo que en cada carrera presente tu amor nos dé confianza y que al terminar esta jornada no nos abandones nunca ni aun cuando lleguemos a nuestros hogares Amén y si hay alguien que sabe de caballos es el presidente municipal del MAD de Tamaulipas ya lo hemos visto participar en distintos eventos secuestres presidente que bueno que andan por acá yo creo que todo este tipo de eventos también aplican y vean que aplican ahí en el municipio Claro que si bueno fui invitado a este evento es parte de nuestras tradiciones nuestra cultura y quise venir a saludarlos y a convivir un rato con la gente de caballo independientemente que tuvimos otras actividades aquí en Victoria aproveché para venir a saludar a los amigos Estamos con Jorge Pérez Rubalcaba quien es de la ganadería 21 de enero que gusto saludarlo que bueno que están uniéndose precisamente a este evento tan importante creo que son el detonante para que esto se promueva más aquí Es correcto Muchas gracias Humberto por la invitación sobre todo a Ceci Arena por invitar a este tipo de evento para nosotros es un gran orgullo que nos invitan ya que somos una ganadería joven de Villagrán, Tamaulipas estamos a 25 kilómetros de Linares, Nuevo León entonces somos una ganadería que nuestra principal función es la crianza de caballos con líneas de trabajo y con ganado beef master de registro y pues una grata sorpresa encontramos una de las chicas del extranjero le agradezco su nombre por favor dice que habla español Alicia Casandra Benk ¿de dónde es usted? Soy holandesa pero vine acá a vivir a México ahora represento al Estado de México acá en Tamaulipas Perfecto ¿y qué la trae por acá? aquí en este lugar Pues a mí me gustan mucho los barriles y pues para eso estoy aquí para competir y sentir la adrenalina ¿ya tiene experiencia participando en los barriles? pues apenas tengo un año y medio pero me voy mejorando cada vez y pues es muy bonito el deporte me gusta mucho Saludos a Rosa María Muela Morales quien es la directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca una participación que ustedes tienen por cierto aquí en este evento Sí, muchas gracias la verdad que estamos pues muy contentos de poder apoyar una actividad y un evento tan importante que es a nivel nacional en donde la mujer tiene una participación muy importante ¿no? donde participa porque yo les digo que esta disciplina de las carreras de barriles para las mujeres antes no se escuchaba ¿no? antes era siempre como que el hombre es el que participaba y ahora ver la motivación el entusiasmo y las ganas de tantas mujeres de participar pues yo creo que es algo importantísimo Desde el estado de Nuevo montando a mía tomando ese primer barril de una manera excelente y así sigue imprimiéndole más velocidad Y el rodeo infantil es otro de los atractivos que se tiene en este tipo de eventos hola ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes somos de Monterrey de la compañía de rodeo infantil Panchito Flores la compañía de rodeo infantil con los payasos Pompín y Rififín aquí estamos los payasos desde Monterrey vinimos a divertir a todos los niños con el rodeo infantil esto es parte de los atractivos que hay en eventos así es como es algo ecuestre pues trajimos el espectáculo con los caballos bailarines tendremos carrera de barriles monta de potro atrapa la gallina atrapa el pato atrapa el marranito y muchas sorpresas destina la cabra y muchas sorpresas con los sketch cómicos de los payasos ¿cuánto tiempo tienen ustedes dedicándose a esto? tenemos más de 27, 28 años más o menos dentro del espectáculo del rodeo y la vemos cortando el tagger en el momento atacando el primer barril en un recorrido hasta el momento limpio montando a Aquiles tercer y último barril de una madera limpia bueno pues este tipo de eventos pues no puede faltar un veterinario y este efectivamente el médico veterinario quien está encargado de todos estos detalles comentos por favor cuáles son los cuidados que tienen aquí en este evento bueno estamos ahorita al pendiente de que no se nos deshidraten los caballos en algunos casos ya hemos tenido que poner algunos sueros es muy común que en el transporte tengan lesiones de golpes cosas así entonces estamos ahí al pendiente de eso con la atención aquí de de la medicina veterinaria vienen muchachos de servicio social conmigo también pásenle para que los jóvenes que también ya están incursionando ya están aquí colaborando con nosotros y haciendo sus prácticas para que en un futuro que egresen de la facultad bueno pues van a tener ya la experiencia en el trabajo 5 veces campeona elmi medellín en el estado de zacatecas también que gusto tenerla por acá pues igual un gusto haber podido venir a participar porque la verdad este si ha sido una batalla poder venir pero aquí estamos muy bien como ha visto el desarrollo de este evento es el primer día pero pues vimos que muchísima gente se ha congregado aquí en este lugar hay muchas competidoras este todas con mucho muy buen nivel me tocó pues la verdad este yo no vengo en mi caballo me prestaron uno pero pues si este he estado me ayudó un poquito a salir adelante este la verdad si ha estado muy padre el evento si ha estado muy entretenido y pues la verdad los invito a que vuelvan a venir ¿qué tan difícil es que una dama practique ese deporte? pues si tienes el apoyo de tu familia no es difícil no es difícil porque pues como quiera con la familia pues ya sale todo ¿no? los viajes te acompañan no estás solo este pero pues si lo haces solo si es un poquito muy difícil gastos traslados el peligro en la carretera todas esas cosas ya ahorita ya es mejor vivirlo todo en familia y es más bonito nos vamos a acercar con la gente que está disfrutando de este evento que es mejor que los niños hola ¿cómo estás? bien ¿a qué hora llegaste aquí? cuando empezó el ¿y qué te parece el evento? me gustó me gustan los caballos ¿qué le dices a los niños que no han venido? pues que vengan aquí porque está muy padre venir aquí aparte de los caballos ¿qué es lo que más te ha llamado la atención aquí? ¿cómo corren los caballos los barriles? ¿cómo les enseñan a correr los barriles? también van a participar niñas según me dicen ¿no? muy bien bueno muchas gracias todos por Tamaulipas Haciendo las crinorinas ahí está la crinorina otra misma y entrando entrando con él tenemos Alejandra que vino a hacer y a llenar este cuadro musical Alejandra Casañón ahí lo tenemos haciendo el reboso ¿cuáles son las reglas? bueno en primer lugar la carrera de barriles es una disciplina del rodeo es una disciplina que van logrando el mejor tiempo a través del recorrido que tiene que hacer el binomio jinete y caballo en los barriles expuestos en forma triangular una forma de trébol obvio entran empieza su conteo hay un juez hay un timer hay un cronómetro quien tiene el mejor tiempo son las que van sacando las mejores calificaciones y bueno y se van perfilando los premios muy bien aquí la vemos montando a la generala con un recorrido excelente ese momento metiéndole el acelerador a la generala y aquí la vemos metiéndole se han dado las condiciones para que la mujer también tenga ya esa intervención en actividades que antes eran consideradas nada más para los hombres así es eso es lo importante eso es lo importante de este evento de decir bueno pues que maravilla que las mujeres también porque aparte viene algo muy importante la parte de atrás del empoderamiento de la mujer cuando la mujer a través de un caballo se puede sentir como que puede no sé también que descubrir porque todas las mujeres lo tenemos no descubrir que valemos que tenemos un talento que tenemos que podemos dominar algo yo creo que la verdad yo lo valoro muchísimo esta disciplina de las carreras de barriles y aquí tenemos arriba de esto señoras y señores atacando el barril del lado derecho volteando a ver su segundo barril tomándose por ahí de la montura metiéndole gas pisándole el acelerador un recorrido limpio señoras y señores acepta el fila para terminar con un tiempo de 18.917 este tipo de espectáculos de donde surge surge acerca de los rodeos de los rodeos grandes eran parte de la comicidad dentro de los rodeos pero dentro de la comicidad estaban los caballos las montas de potro y surgió de la idea de Panchito Panchito Flores era uno de los arrendadores de los caballos y empezó a bailar con los caballos balerines con el señor Gilberto Flores con el rodeo del espectáculo de mini rodeo aquí está con nosotros Panchito Flores ven Panchito él es Panchito Flores y ahora es Pancho Flores todo un artista y él era uno de los arrendadores de los caballos bailarines que ahorita andamos con el espectáculo de la compañía de Panchito Flores ¿Eras un niño entonces cuando empezaste? Sí, así es tenía como unos 5 o 6 años cuando empezamos con esto de los ponis bailadores show y vamos a a muchos eventos rodos grandes en toda la república Muy bien ¿a las edades de qué? ¿a partir de cuándo empiezan? Pues no, hacemos o sea de eventos Hemos sido eventos hasta niños de un año de dos años los niños van amarraditos a las sillas y bailan los caballos los caballeros son bailarines y los manejan con riendas largas con el señor Gilberto Flores aquí se encuentra con nosotros que es uno de los arrendadores que trabaja en los caballos Él es el educador de los caballos de alta escuela el señor Gilberto Flores Oye, pues qué bien Tienen de hecho ya entonces toda una institución ustedes están todos bastante bien integrados Sí señor este somos un equipo para formar esto se ocupa un equipo de buenos amigos y gracias a Dios ha funcionado bastante con el rodeo para niños al 2014 tercer lugar nacional NMHA campeona del Congreso Nacional de Rodeo Donald de Zacatecas y aquí la vemos Rocío Morales y Bucky ahí entra empieza el bombeo agarra su barril izquierdo como primero se va hacia el segundo barril lado derecho con buena velocidad termina de dar la vuelta el segundo barril se perfila hacia el tercero termina de dar la vuelta y imprime velocidad para terminar con un tiempo de 17 3 86 arriba 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 ron chicken Presidente, ¿cómo ve usted el que se realiza en eventos de este nivel, de esta talla nacional? Bueno, es parte de la esencia, es parte de los espacios que queremos rescatar, de la convivencia familiar, de esta parte de tradiciones y sobre todo de la convivencia en armonía. Y de que la gente venga de otros lados a convivir sanamente. N-D-H-A-N, 2012-2013, y aquí nos vemos, a una de las corredoras más rápidas del país y del estado de Chihuahua, hasta el momento haciendo una excelente recorrida a toda la ciudad. Caray, no pasa nada, el tiempo se elimina. Bien, ¿y qué le pareció la recepción, el trato que tienen aquí los tamaulipecos? Pues, Tamaulipas es un lugar muy bonito, o sea, y acá también me gusta mucho como lo organizaron el evento, y está muy bonito, o sea, es increíble estar aquí, o sea... Bien, tiene un acento ya muy común, familiarizado con la gente de México y de aquí de Tamaulipas. Pues, aún me estoy enseñando a leer español, pero, o sea, ahí voy. ...a Icrán, ella prefiere entrar por el lado de la izquierda, acelerando el paso, teniendo un poquito de problemas por ahí con Icrán, pero no pasa nada. Se dirige hacia el tercer barril. Muy bien. ¿Su familia entonces la apoya muy bien? ¿La acompaña también? Sí, mi papá es el que por lo regular siempre anda conmigo, él es el que me apoya y el que me impulsa más. Mi mamá, pues, nos apoya desde casa. ¿Cuánto tiempo tiene usted de practicar este deporte? Yo tengo 10 años practicando el deporte, 10 años, hace 10 años empecé a montar. Me imagino que la pregunta obligada de todos es, ¿ha tenido algún percance en esta práctica? Sí, hace tres años, más o menos, tres años, este, unos días antes de ir al nacional, iba a ser en Guadalajara, este, mi caballo se resbaló y me cayó encima de mi pie y me fracturó el pie, entonces ya ni nacional ni monté un rato y hace rato que he estado jalando los caballos que me van a apretar, también se cayó el caballo y ahí vamos, pero aquí estamos. Pero definitivamente, bueno, con todas las medidas innecesarias, la práctica adecuada, creo que se puede seguir teniendo este deporte. Sí, de hecho, cuando ocurren accidentes, por lo regular, lo mejor es los cuidados primero y ya después proseguir en la práctica. Y, pues, sí, todo tiene que estar siempre bien cuidado, desde el momento que vas a ensillar tu caballo tienes que cuidar todos tus estribos, freno, todo, que todo esté a la línea para que no haya algún percance, como decíamos ahorita. Y otra parte de la gente, pues, a lo mejor no conocía mucho de esta cuestión de lo ecuestre en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La gran aportación que trae Cecilia Canales con CC Arena a Ciudad Victoria, Tamaulipas, es muy importante. ¿Por qué? No solo en lo deportivo, como te lo mencionaba hace unos momentos, sino también representa una gran derrama económica para la ciudad. Yo hablo en sentido figurado diciendo gran, porque quizás represente, no sé, 100, 200 mil pesos que venimos a gastarnos gente, precisamente que venimos de otros estados, de Monterrey, de Zacatecas. Venimos invitados por Cecilia Canales. Entonces, la gente que venimos a gastar aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Venimos con el propósito de disfrutar lo que a nosotros nos gusta, que es lo ecuestre, pero también nos gusta mucho Ciudad Victoria. Nos vamos a quedar, la gente del hotel nos está atendiendo súper bien. Ya nos informaron por ahí de un pequeño tour que hay en Ciudad Victoria y lo vamos a atender. Teníamos pensado irnos ya el día de mañana, pero sin duda nos vamos a quedar hasta el lunes o martes para conocer la ciudad. Ahí tenemos a Arisa entrando, empieza su volteo, agarra el primer barril del lado derecho, imprime velocidad, para irse al segundo barril del lado izquierdo, termina de dar su vuelta, se perfila hacia el tercer barril, muy buena velocidad, termina de dar la vuelta al tercer barril, y aquí la tenemos terminando con un tiempo de 18.8.36. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le parece el evento y sobre todo participar? Pues es muy importante para nosotros porque pues vamos creciendo y vamos entendiendo muchas cosas, sabiendo del comportamiento, de todo lo que se tiene que llevar a cabo para que el caballo esté sano, esté bien a la hora de competir, a la hora de participar en todo. Y una dama, sobre todo, involucrada ya en el tema veterinario. Sí, sí, pues también nosotras podemos, cómo no, y pues... Qué bueno que están involucrándose. ¿Qué le parece el participar en este evento? Pues muy importante para nosotros como estudiantes, para aprender más que nada y poner en práctica todos nuestros conocimientos que ya llevamos a la facultad. sobre todo ya tener no necesariamente la teoría, sino ya estar efectivamente en campo. Estar en la práctica más que nada, así es. Aquí nos vemos, recibiendo por ahí instrucciones. Escuchamos a su equipo y ella lo está haciendo de una manera espectacular hasta el momento. Mira nada más, por ahí con un pequeño tropezón. Muy bien, un tiempo de 18.354, también con la duela de cuarto lugar en el cuteriqui. Y ahí la tenemos, tomando su primer barril, del lado derecho, de perfil, el segundo barril, segundo, del lado izquierdo, terminado de dar la vuelta. Un poquito de problemas para dirigirse al tercer barril. Y ahí la tenemos, terminando de dar la vuelta y primera velocidad. Y termina con una velocidad de 19.900. En esta ocasión, en el Festival Ecuestre de Tamaulipas, tenemos de veras el orgullo de decir que el comité organizador sacó una bolsa de 150 mil pesos en premios y una tranca que está regalando la ganadería 21 de enero del municipio de Villagrán. Digo, la mayor parte de los premios con los patrocinadores creo que es algo que nos estimula y no a nosotros, propiamente estimula a las competidoras. Son 42 de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Estado de México y por supuesto el equipo de Casa Tamaulipas. Todos por Tamaulipas. Todos por Tamaulipas. Chihuahua. Tamaulipas. Y hoy vengo a escuchar, nos hacen bendiciones, miramos de los mares, con pelos pecan, y le gritan canto, y voy a visitar, el día de tu palco. Y hoy vengo a escuchar, nos hacen bendiciones, miramos de los mares, con pelos pecan, y le gritan canto, y voy a visitar, el día de tu palco. Es una actividad, honestamente, de mujeres, ahora ya están entrando los varones, y creo que aquí tuvimos la participación de cuatro competidores varones, habla mucho porque estamos a un nivel, pues decirlo, nacional, un nivel alto, un nivel profesional, y creo que, pues bueno, aquí ustedes precisamente que están siendo testigos, quienes se testivan a través de los medios de comunicación, son los mejores críticos para poder decirnos en qué vamos bien, en qué vamos mal. Mi reconocimiento para Edgar Isquitín, para Cecilia Canales, y esperamos tenerlos siempre en este tipo de eventos, Humberto, ustedes saben que son de casa, son bienvenidos. Entrando a la arena, imprimiendo velocidad a su caballo, para tomar el barril del lado derecho, terminando de dar la vuelta, pues mirándose al segundo barril, del lado izquierdo, muy buena velocidad, termina y cierra el segundo, va por el tercero, ahí la tenemos, una velocidad muy buena del caballo, termina y imprime velocidad, con un total de 18,26. Entonces, tenemos muchas invitaciones, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido aquí en Tamaulipas? Vemos que esto apenas empieza, sobre todo en eventos tan grandes como este. Así es, mira, hemos trabajado lo que es Hidalgo, este, varias partes de aquí, Tula, Tamaulipas, ¿cómo se llama? El barretal, todo eso, nos han invitado a los eventos para niños. Muy bien, ustedes están especializados efectivamente en los niños. Para niños, sí señor. También traemos todo para los adultos, ¿verdad? Pero, es un espectáculo diseñado para niños. Es un espectáculo diseñado para niños, donde tenemos carrera de barriles con los ponis, tenemos carrera de barriles, monta de potro y los caballos bailarines, que es un atractivo, es una sensación con el espectáculo, los caballos educados, que no se ha visto en cualquier otro rodeo, que es el original rodeo con los caballos bailarines. Ahí empieza a contar su tiempo, señores. Toma su primer barril del lado derecho. Se va hacia el segundo barril, su buena velocidad, un poco abierto. Se permita para irse al tercero. Y ahí la tenemos, señores. Cerrando el tercer barril, limpio, imprimiendo velocidad. Realmente, este tipo de eventos aportan bastante a la Ciudad Victoria, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. ¿Cómo ves el desarrollo de este deporte aquí, sobre todo para las damas que han participado? Bueno, fíjate que excelente, es realmente excelente porque ves C.C. Arena, por ejemplo, tiene desde una niña pequeñita que acabamos de ver aquí de cinco años, hasta una señora que representa ya la edad adulta, ¿no? Una señora que tiene alrededor de 60, 70 años. Entonces, sí es totalmente en desarrollo. ¿Qué es lo que está haciendo C.C. Arena? Pues hay bastantes jóvenes que se pueden, no los critico, ¿no? Pero en vez de que te pongas un arete, en vez de que andes por ahí en otro tipo de cuestiones, pues C.C. Arena está enfocando toda su energía a que las mujeres tamaulipecas, los jóvenes tamaulipecas de todas las edades, se agreguen a este proyecto, ¿no? Y que dejen cuestiones de droga, que dejen cuestiones de vicios y que adopten el deporte, en este caso la carrera de barriles, pues a su vida, ¿no? Imprime velocidad a su caballo, empieza a contar su carrera, toma el barril del lado derecho, termina de dar la vuelta al barril del lado derecho, va por el segundo, lado izquierdo, termina de dar la vuelta al segundo, ahí la vemos perfilándose al tercero, muy buena velocidad, imprime velocidad para terminar con un total de 17.128. Ustedes ya lo han sentido con eventos a caballo allá, cabalgatas y además lo que es la charrería. Bueno, definitivamente soy un convencido de que este tipo de actividades refuerzan nuestra convivencia familiar. En días pasados tuvimos la Feria Nacional del Azúcar, Feria Regional del Azúcar, que después de siete años que no habíamos tenido este evento, lo rescatamos en Mante, con saldo blanco, con números negros y, bueno, donde hubo mucha gente de toda la región conviviendo sanamente. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en ese evento, la verdad, qué barbaridad. Vale la pena el que ustedes sigan fomentando como autoridad eventos así que incentiven precisamente la participación. La misma gente nos lo comentaba. Claro que sí, definitivamente los eventos donde convive toda la familia es lo que queremos rescatar, que sea un esparcimiento. Dirigiéndose hacia su primer barril por el lado derecho, tratando de meterle más velocidad a su caballo, tomando el segundo barril de una manera limpia, ataca y define con un recorrido limpio con el tercer y último barril, cruzando nuevamente la línea con un tiempo de 20.5. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuáles son los aditamentos necesarios para que ustedes hagan este deporte, sobre todo con las medidas de seguridad necesarias? Pues el chiste de todas las cosas es nada más traer todo bien seguro, o sea, desde cadenas, fuete, riendas, espuelas, estribos, todo traerlo bien seguro para que no haya, para que no te vayas a caer, para que no se vaya a zafar algo y entonces pues tú pierdas el equilibrio, entonces es eso nada más, este, traer las cosas a las líneas, o sea, seguritas todo para que tú tengas la seguridad al momento de entrar a la competencia. Y por Héctor Vadillo nos enteramos de que este deporte inició con las mujeres, no con los hombres. De hecho, la carrera de barriles en el rodeo americano es la única disciplina donde participan las mujeres, y en lo que es la Federación Mexicana del Rodeo solo lo practican las mujeres. En NBHA, ahí, pues sí, se abrió la oportunidad a los hombres también, porque a veces los hombres dicen, es que eso está bien fácil, lo ven bien fácil, y a la hora de que lo practican, pues dicen, ay, como que no, no está tan fácil. ¡Pántalo, pántalo, 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 el mío, 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 contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, beso, 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 ¿es decir ná? ¿no sabes que tienes que darme un beso? Porque puedes decir ná? ¿Ya te beso? Él tiene humo. Un aplauso para ti, un malo. ¡Ah, tienes ruido, tienes ruido! Estamos a la ruido de verdad. Vamos a ver, ¿cómo te ganas? Diego. Afortunadamente ha habido buena afluencia de caballos y de cuadras que vienen a exponer, de los que vienen a competir de barriles. Llegado de Chihuahua, ustedes ya más o menos han sabido, están por llegar los de Domecq, ya llegan también del Estado de México, de Coahuila, de Nuevo León. Ha habido muy buena afluencia de participantes, sobre todo de los barriles. Oigan, aquí la vemos, señoras y señores, haciendo lo que ella está aprendiendo. Miren nomás, qué chulada ver a esta pequeñita, haciendo todo el esfuerzo y metiéndole toda la velocidad a su caballo. Se dirige muy bien apuntadita a tomar el tercer y último barril. Vean, señores y señores, chulada, como decimos en Zacatecas de aquí, termina con un 22.473. Muy bien, ¿cómo ven el que se incentive eventos como este? Es excelente, es excelente este tipo de eventos para promover los caballos, que en realidad es una necesidad importante en los ranchos. Entonces, qué bueno que están dando a conocer este tipo de eventos. Muy bien, vemos que precisamente ustedes la producción que tienen es de primer nivel. Eso es un orgullo para nuestro México. Así es, así es, como le comento, ahora estamos mandando potrillada también para Estados Unidos. Qué cosas cuando nosotros estamos, cuando antes traíamos potrillos de allá, de las subastas, ahora estamos mandando y es un gran orgullo, nos llena de mucha satisfacción esto. Muy bien, pues qué bueno que están apoyando también esto que de alguna manera sirve para incentivar la convivencia familiar, el que se cultiven las tradiciones y sobre todo, pues que la producción de ustedes también sea empleada. Así es, pues aquí estamos, aquí estamos con ustedes. Los invito a visitar nuestra página, www.rancho21enero.com.mx y los invitamos a conocernos un poco más y vean de nuestra calidad. Y de aquí la tenemos, señores y señores, a grande velocidad. Ella haciendo con todas las gas, igual que las demás competidoras. Aquí toma su segundo barril, parece que nos va, parece que el caballo va a dar miedo, los barriles pegan, nada más que pegaditos, señores y señores. Ustedes están haciendo también la parte que les corresponde por parte del instituto para poder brindarles las facilidades necesarias a las mujeres, transmitirles además a través de los programas, es a facilitarles precisamente el camino. Claro que sí, estamos trabajando muy de la mano aquí con la CC Arena, que es la asociación que tienen aquí, Cecilia Canales, en la cual tenemos un proyecto próximamente en donde a lo mejor vamos a llevar a las mujeres víctimas de violencia a tener una terapia con los caballos. Está comprobado que es una terapia maravillosa, así como estamos haciendo diferentes tipos de terapias, como las terapias grupales, terapias individuales, los servicios que damos en el instituto. Ahora lo queremos hacer también a través de los caballos porque se ha descubierto, digo, no estamos descubriendo en lo negro porque en Europa ya se está aplicando que las mujeres se pueden empoderar a través del caballo. Aquí tenemos a Marisol Elizondo Guancholes, del estado de Nuevo León, con muy bonita velocidad, tomando y cerrando su primer barril, perfilándose al segundo barril del lado izquierdo. No importa, tiene muy bonita carrera, muy buena velocidad, y también se aplaude, lo bien montado y lo bien corrido, señores. ¿Cómo es respecto a este tipo de deportes, respecto a su país? Carrera de barril en Holanda casi no hay, no hay mucho, o sea, sí hay poquita, pero ahí lo que yo también he hecho es salto de sash y en ese competido, en dos carreras de barril en las empecé acá en México. Todos los caballos, con un bonito paso de costado, poco a poco haciéndolo de fila india, lo que hace el primero, hace el de atrás, así que se van, se van coordinando los cinco jinetes para llevar a cabo los movimientos adecuados de estos hermosos caballos. Ahí lo están viendo, llevando ese paso de costado, déjame un aplauso, bonito que se oiga. Todos por Tamaulipas. Tamaulipas. Muchísimas gracias Héctor, vamos a seguir con el festival, sin duda que va a ser todo un éxito, vemos precisamente la calidad de competidores. Ahorita tenemos en la parte norte, en la arena 2, la exhibición de creadores de caballos, luego viene la exhibición de caballos cortadores, muy interesante las dos actividades, seguimos con rodeo infantil y ya posteriormente terminaremos con una tarde bohemia, tarde grupera, para mañana prepararnos la segunda rol de carrera de barriles, volveremos a ver rodeo infantil, por ahí una variedad artística a cargo de un artista local, y luego tendremos fuerte el platillo que son los caballos de alta escuela de la casa Pedro Domega, un espectáculo la verdad que con el apoyo del gobierno del estado, con el apoyo de la iniciativa privada, creo que se pueden hacer las cosas y bien. Muy bien, pues este tipo de eventos son los que necesitamos aquí en Tamaulipas, creo que vale la pena que usted amigo televidente, si no tuvo la oportunidad de venir en esta ocasión, la próxima no se lo pierda, creo que también ese tipo de disciplinas también incentiva la participación del tamaulipeco que gusta andar a caballo. Muchísimas gracias. Al contrario Humberto, un gusto tenerte por aquí, y de veras esta es la casa de Cese Arena, la casa de ustedes, la casa de Cecilia Canales, de Edgar Esquitín, y un grupo de colaboradores grande que está atrás de todo este espectáculo. ¡Está preparando! ¡Últimos cuartos para el maquero! ¡Ahí tenemos al maquero! ¡Agarrándose fuertemente! ¡Aguantando el recorte del cuatro! ¡Vean alquínate que no tiene miedo! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡El aplauso fuerte! ¡Aviéndose al maquero! ¡Aviéndolo para la vida! ¡A la vida, la monta, son popis! ¡Sí, señor! ¡Juntos los gimnantes del rodeo! ¡Cháquenlo, maquero! ¡Venga, buena gineciada! ¡Iniciada, maquero! ¡Qué niño tan valiente! ¿Interactúan ustedes con el público también? Interactuamos y hacemos que interactúen los niños y ellos participen con nosotros, con los ponis, carrera barriles, monta de potro, atrapar al cerdito, atrapar a la gallina, las niñas atrapar al patito y los sketch cómicos. Hay mucha comicidad durante todo el show porque hay mucho diálogo cómico y los efectos con Panchito Flores, que es uno de los DJ que nos pone música y efecto durante el show. ¿Cómo ven ustedes este tipo de actividades? ¿Van en progreso? ¿Van en incremento? Sí, claro que sí. Si esto, entre más días pasan, más crece. Más crece porque lo que nosotros iniciamos es algo familiar, algo para la familia, para niños. Así es. Perfecto. Bueno, pues los felicito. Vamos a estar pendientes de todo este festival que ustedes traen. Y yo creo que es muy importante el que se difunda, el que se le dé el valor que se requiere, sobre todo porque es un deporte sano. Sí, familiar. Muy bien. Un deporte familiar. Así es. Felicidades. Ahora sí, Menela, bien. Vamos a ver purita a quién le otorga la suerte de llevarse esta hermosa potranca de ganadería 21 de enero. Mariel Perales. ¡Miren nada más! No tuvo suerte en su participación y hoy se lleva esta hermosa potranca. Bueno, Diosito siempre compensa y andaba preocupada por lo que había hecho. Muchas gracias, Cecilia, por habernos invitado. Es un honor haber participado en este tipo de eventos. Esta potranca se obsequia con el fin de que esto siga. ¿Cómo es ese salto? ¿Cómo es? Bueno, tienes que brincar obstáculos que se ponen con tu caballo y hay diferentes niveles en eso. O sea, empiezas con brincos chiquitos y después vas poco a poco subiendo. Muy bien. ¿Y aquí tienes ya tiempo, entonces, practicando aquí en Tamaulipas? Pues, las carreras de barrilas todavía vivo en el Estado de México, así que, pero me gusta salir del Estado y también sentir la adrenalina en otros estados. O sea, me gusta mucho competir acá y, pues... Muy bien, pues bienvenida aquí a Tamaulipas. Esperemos que tenga una estancia muy placentera. Sí, muchas gracias y, pues, me gusta mucho estar aquí. Muchas gracias, muy amable. ...el tercer lugar de la tercera división. Elmi Medellín, quien se lleva el tercer lugar, lo entrega la señora Cecilia Canales, presidente del comité organizador de este macroevento. Valeria Herrera, del Estado de Chihuahua. Recibe su señor padre. Aquí lo tenemos. Y, bueno, pues, estamos ahí al pendiente de ellos, que son los que normalmente hay más necesidades de atención, en este caso, por la transportación, que son trayectos muy largos. Entonces, ya hemos hidratado varios caballos y estamos sobre eso. Perfecto. Muy bien. Le agradezco su nombre y la institución. Somos de la clínica veterinaria Doctor Ballina. Mi nombre es Manuel Antonio Goldaracena y estamos para servirles. Hacemos clínica en Equinus. Muchísimas gracias. Muy amable. Orgullosamente, de Ciudad Victoria, de CC Arena, Claudia Ortiz. Vamos a darles un fuerte aplauso. Con buenos tiempos. Todo el comité organizador apoyando a Claudia, logrando este primer lugar en la categoría 3D. Es una práctica extrema, ¿no? Según se ve. Sí, sí. No es tan fácil como se muestra. A veces como que uno lo hace ver fácil, pero no así. Lleva mucho trabajo, el equilibrio. O sea, son muchas cosas que tienes que hacer para poder llegar a estar dentro de una competencia. La verdad la felicito y qué bueno que siga teniendo estos resultados. Ya son cinco veces, me dices, cinco veces que ha ganado este. Campeona estatal de, bueno, en el estado de Zacatecas. Y pues hacía otras cosas, por ejemplo, de la liga municipal, de algunas ligas municipales de ahí mismo, de Zacatecas. He salido un poco, no mucho, no he tenido mucho la oportunidad por mi trabajo también. Porque como yo soy maestra, soy maestra, entonces pues yo nomás casi tengo libres los fines de semana. ¿Qué opinión le merece el trato, la recepción que ha tenido aquí Tamaulipas? La verdad me han tratado muy bien. Ha sido pues uno de los lugares mejores donde yo he visitado, que la gente ha sido más atenta para visitar. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, la estancia que esperemos sea muy placentera también, que le exhorte que venga otra vez acá. Sí, lo único que no nos gusta es el calor, ¿no? Aquí nos estamos derritiendo. No, definitivamente ya es más alto el lugar. No, aquí nos estamos derritiendo ya. En la mañana terminé con la camisa toda. No, ya hemos estado en Zacatecas y definitivamente es todo lo contrario allá al clima. Exactamente, pero no de todo lo demás está muy bien. Maricris Esquitín, de aquí de Tamaulipas también. CC Arena, lado del comité organizador. Nos vamos al segundo lugar de la categoría 2D. También de Tamaulipas, Leila Llada. Arena Ranch, con la campeona de la categoría 2D, Diana Medina, del Estado de Sonora. Montella montó su caballo en Zapata. Ese hermoso Estado de Sonora. La equinoterapia, una manera que la verdad ha funcionado bastante bien. Qué bueno que lo están aplicando, sobre todo estas técnicas que ya están probadas, pero sobre todo que aquí en Tamaulipas no se habían aplicado. Ustedes ya precisamente se han incorporado a esta nueva manera de atender. Así es, y bueno, pues el instituto con todo el interés, el entusiasmo, gracias al gobierno del Estado, que podemos brindarle a toda aquella mujer que ha sido víctima de violencia, aquella mujer que a lo mejor está deprimida, que está en casa, que no tiene ganas de salir, y que tenemos todo para ayudarlas. Entonces yo creo que este gran esfuerzo y que ahora lo estamos haciendo en conjunto con esta asociación, creo que podemos lograr cosas maravillosas para las mujeres, porque las mujeres creo que somos las que vamos a salvar el mundo, me atrevo a decirlo. ¿Sabes por qué? Porque nos manejamos con el corazón. Y el mundo necesita mucho amor en este momento, mucho amor por lo que hemos estado pasando. Entonces yo creo que yo invito a todas las mujeres, a aquella mujer que nos esté escuchando en este momento, que se sienta triste, deprimida, que sepa que hay un lugar, un espacio en donde puede ser atendida, donde lo podemos realmente ayudar para decirle que hay otra manera de vida. Muy bien, muchísimas gracias, sigan participando de esta forma, muy amable. Nos vamos con la categoría 1B, el tercer lugar, Diana Laura Pando, del Estado de Chihuahua. Esta hermosa mujer de Chihuahua, se lleva el tercer lugar y el primer lugar, se lleva los dos lugares de la primera división. Diana Laura Pando, excelente. 61 mil pesos se van hasta Chihuahua. Muy bien, definitivamente importante. Hasta la propia equinoterapia se ha derivado precisamente de la práctica. Es correcto, fíjate que en ese tema, te voy a ser sincero, no conozco mucho, pero sí el caballo, desde que lo monte cualquier persona, pues es terapéutico, ¿no? Imagínate, le hace bastante bien a una persona afortunada, con el don de Dios que estamos completos, ahora sí que estamos bien en todos nuestros sentidos. Entonces, imagínate el bien que le trae a un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿no? Realmente es algo maravilloso. Muchísimas gracias y ojalá que tengan una estancia muy placentera aquí en Tamaulipas. No, muchísimas gracias, ojalá y nos vuelvan a invitar. Aquí vamos a estar presentes. Todos por Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas